Yo fingiendo que no me dolió el balonazo que casi me manda hacia Júpiter Estoy destruido, pero por fuera porque por dentro estoy como Coco, estoy nuevo Azul, azul como el mar Rosalía canta la sesión de Quevedo Troleo hermano Se termina septiembre, mi amigo que no pasó del primer día ¡Hemos vuelto! Solo tenían un trabajo No, no, no hermano Valió chetos el güey Manuel, ¿qué estás haciendo? Me estoy tomando una foto ¿Y por qué con ese boxer en la cabeza? Ah, es que mi novia me pidió una foto en boxer y que se me viera un poco la cabeza ¡Ay no! Pero, pero no, ¿cómo se puede ser tan tonto, por favor? Solicitud promedio de desvaneo de un canal de Twitch Perdí el sentido Perdí la conciencia Cuando volví en mí el daño estaba hecho Que es cierto, yo no soy un villano Tienes que dar la cara hermano si quieres recuperar tu canal Coscu, Thiago Coscu con el Thiago Coscu fue gorriado por la chilena y el Thiago Coscu es un vegano Dice el mambo soy vegano Porque Coscu fue gorriado por la chilena y el Thiago Coscu está quemado Le reaccionaba sola de Thiago La chilena no está sola Está con Thiago Coscu, te amo La chilena te pidió un espacio Y se fue con lo del espacio Ese hombre está totalmente loco, hermano ¿Cómo va a ser él? Pero le quedó épico, la neta Le quedó Yo y mi esquizofrenia a las 3 de la madrugada ¿Cómo, Vegetta? Tú también eres el mejor, el del otro lado Eres un grande No, tú sí que lo eres ¿Qué vas a hacer? Amigo, ¿qué le está pasando a Vegetta? Lo mismo que tú, fiera A tope Venga No, hermano Estamos perdiendo a Vegetta Creo que mucho le está saturando ¿Usted tiene internet en casa? ¿Yo? Sí ¿Dónde? En casa Tiene internet ¿Por qué? Le llamo de más móvil Para saber cuánto paga por internet Para poder mejorarle la oferta Más móvil Quiero un móvil más, sí Este güey es comediante ¿Pero usted tiene actualmente internet en casa? Yo, yo sé, sé ¿Y con qué compañía lo tiene? El vecino de abajo Ay, hermano, no puede ser El vecino de abajo es el que comparte el internet Gente, acabas de caer en una maldición En la que si no das like, no te suscribes Y no activas la campanita En menos de cinco segundos Porque si tú lo haces Tu mamá estará orgulosa de ti Por apoyar este humilde canal Contrátame que por dos dólares Hago lo que me pidas en tus directos A ver, dos dólares me parece mucho La verdad, los niños que tengo en el sótano Lo harían por un trozo de pan duro ¿Qué pasó ahí, carnal? Pero, Will, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a decir eso, hermano? Te van a afunar por quinta vez Usted no aprende, ¿verdad? Me demoro un poco en el baño Mi abuelo Oye, mira disimuladamente Yo mirando disimuladamente Pero, pero, hermano ¿Qué pasó ahí, viejo? Como que se le buggeó, ¿no? Yo después de ver lo que es capaz De hacer mi amigo Por robarle dos manzanas en Minecraft Ah, hermano No, hermano Es que no se aguanta nada Una sola cosa tenías que hacer Mundial de Rusia Y con todas las miradas centradas En un jugador Probablemente el que está más en forma Del fútbol español Tengo cualquier problema Mi tía ¿Sabes qué pasa? Tú necesitas a Jesucristo Nate Ten cuidado Vamos Siempre lo tengo Le pregunta a mi novia Si está bien Mi novia Si estoy bien Yo bueno Mi novia en corto Ah, que riñones Tienes tú De no saber lo que me pasa De no hacer algo Para que yo me mejore Ahora mismo ¿Cómo no me lees? ¿Cómo te atreves? Vas Maldito A no leerme la mente Para atender mis necesidades En tiempo y forma Este güey No sé si lo llegan a notar Pero tiene una figura Particular Hermano Así se parece Se parece a algo Que todos conocemos Mi amigo y yo De la nada Los pibes Alrededor de una parrilla Viendo cómo se cocina Un pedazo de carne Ay amigo Están re concentrados Güey Concéntrate Me la como entera Y nadie se entera Me la como entera Nadie se entera Las peleas de Twitter Vamos a ver Gente Sonríe si te gusta El pito Cara sonríe No Donaciones Donaciones Son unos Todos ustedes Donaciones No No manches Luis Con lo que costó Traerla ¿Por qué les dijiste Que jugabas Pokémon? ¿Pero por qué se fue? Se debería quedar Pokémon es gozo Qué extraño Casi siempre es al revés Ah perro Qué gato tan educado Me fui de vacaciones Como Tacos o hamburguesas Mamm Sí ¿Qué tipo de oso eres? Un oso Amigos Esto está mal Muy mal Ahora todo tiene sentido Sí Es cierto Y yo que dudaba De la gente Que decía esa teoría Hermano Me toca exponer Inepe Yo digo A crecer A crecer A crecer Como sucedía que X Me gustas porque sos muy maduro para tu edad Yo cuando estoy a solas con mi perro Habla sin miedo Bueno aquí estamos con Fernan Y su hermanita Ahora me das a mi hermanita Entrenar ¿Qué? ¿Fernan Flo tiene hermana? ¿Por primera vez Teclamos algo todo? Fernan ¿Quién es tu hermana? Lo peor que le puede pasar a una mujer Ojalá se cumplan mis sueños Mis sueños El Budi El Budi El Budi Es el Budi con la guacha Que cuida las ovejas El Budi con la guacha Que cuida las ovejas El Budi con la guacha Que cuida las ovejas Es el Budi con la guacha La guacha El Budi El Budi El Budi El Budi Mami el Budi Teymar al enterarse que tiene 000,1% Descendencia boliviana Pero que maldad tiene con Bolivia hermano Yo con mi amigo Si viviéramos juntos ¿Escuchas lo que estás diciendo Tito? Tú Quieres invertir los ahorros De nuestra vida En un churro Lo que estudié Lo que cayó en el examen Pucha que triste No se puede tener Más mala suerte en el mundo Lo siento bro Pero tu novia Tu novia está más bonita Que nuestra amistad Pucha que Que decepción Creí Creí caramos amigos Yo estoy aburrido Mi cerebro Dibuja Pinta Haz algo productivo Hazte una pa Hazte dos Pero que Pero que está diciendo Dross hermano Nah pero si lo dice Dross yo lo abro Si estuvieses en una cama Entre una mujer y un gay ¿A quién le darías la espalda? Si es No pues Prefiero estar de guardia Que dejar entrar al intruso Cuando de chiquito Estaba rezando Y de la nada mi mente decía Te odio Dios Viva el diablo Y ya no sabía Como Y si me pasó Muchas veces Sol existe Planeta Claro estaba lento Y me cambié a Movistar ¿Ya viste todo lo que te da Movistar? Mándete de una vez Y el primer mes Por solo 30 pesos Te damos 1200 megas Para navegar Llamadas y redes sociales Ilimitadas Durante 30 días Además Si quieres todos estos beneficios Un crack Un crack Como dice la frase El que tenga miedo a Clac-clac Que no nazca Bebé ¿Has visto mis pestañas? Yo Pero están ahí Le queda muy bien Está divino Bills golpea a Bulma Vegetta explota de rabia Nadie toca A mi Bulma Bills golpea Número 18 Krillin corre Como el Loco No Porecito Krillin Tengo miedo En ese momento Cell sintió El verdadero Terror Yo después de decirle Al profesor Que había dejado tareas Sabiendo que soy El único Que hizo la tarea Chal Eso no es de panas Pero se sentía bien Sí Bueno Mejor Oigan No sé Que Sientes Es algo Natural No lo Mienes Es Música Ey ¿Qué pasó? Yo no recuerdo esta escena En Spiderman O sí Buenas muchachos Les comento Que mi novio y yo Hemos iniciado Algo nuevo Para mejorar nuestra relación Y es que ya no nos vamos A dormir Peleados No dormimos hace tres días ¿Por qué será? ¿Por qué será? Y dígame En su caso ¿Qué le inspiró Estudiar psicología? Muy buena forma Para estudiar psicología Profesional Muy profesional ¿Cómo abren El portátil Las pibas? ¿Cómo lo abren Los pibes? Hola mi amor ¿Cómo es? Habilidades Para la vida Esto no es magia Es una habilidad Para la vida ¿Cómo eliminar La papada rápidamente? ¿Amor? Qué pedo Gente Yo me ofrezco De botella Por si alguien quiere Se filtra Una captura mía Diciendo Yo Es mentira Es mentira Es mentira Es loco Las armes En el mundial ¿Con qué parte Del cuerpo Maradona Anotó el gol De la mano De Dios Con el pecho Yo Papá Me anoté En volei Mi viejo Deporte de hombre No había Yo de ocho años Sin ninguna razón Pero compadre Te sentías bien Cool así Me preguntan Por una dirección En el barrio Donde he vivido Por quince años Yo No sé Mi amorcito Me llama por mi nombre En vez de por mi amor Yo Los divorciamos al chile Qué falta de respeto Es un insulto Golpéalo viejo Golpéalo Profesor Está prohibido sacar Aparatos electrónicos En la clase El buey del fondo Traje la desechipeada Mbappé Empieza a salir Con una mujer Traa Riccardi Sé lo que debo hacer Pero no sé Si tenga la fuerza Para hacerlo ¿Quién es coja? Coja ¿Qué? Ya ve Dame 100 gramos Ahí está amigo Está quedando Quedó joya Amigo Te pedí la puta Llegó a mi casa A las 11 de la noche Después de ir a jugar fútbol Mi madre en la puerta Acércate Deja las dudas La noche fría Pero conmigo asegura Mbappé Cuando entró al baño Después de la novia Y encontró la tapa Del inodoro meada El maestro se cae En plena clase Los HP Es que ni con poderes Pasan el año Yo viendo al señor De los mangos Rascándose el Ok Atrás Con el Cuchillo Qué asco Oye Ten cuidado Con ese palo Amigo ¿Pero qué son? Bueno Somos la razón Por la que los primos No deben casarse Sí es cierto Ay hermano Por favor primos No se casen Vale Tranquilamente Podría ser yo Este wey En la cocina Así que no me voy a reír Me voy a calmar Pero qué hermano Qué feo Nadie El que llevaba Todos los libros En la mochila Porque no se sabía El horario Pero mira Qué macho El macho Un saludo grande A Juan Pito Rico No Papá Juan Pito Rico No Hace menos un grado centígrado Mi compa En remera corta El frío Es un invento Del gobierno Este soy yo Hace seis meses Así estoy ahora Sí, claro Camposo ¿Esto cómo se dice En francés? A la madre Mati ¿Y esto cómo se dice En español? No manches Sí, Mati ¿Y esto cómo se dice? Hermano A mí no me mientes Se salió con caldito Otra vez Gastando dinero En whisky ¿Tú siempre gastas Dinero en ropa? Sí, pero para verme Bonita para ti Por eso Yo gasto un whisky Para poderte ver Bonita a ti Miren el tamaño Que esos huevos Cuando te despides De alguien Y ambos se retiran En la misma dirección No, hermano Qué incómodo ¿Qué pasó, David? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya sé qué hace Ya sé qué hace Camilo, Camilo Quita esa mierda Mamá, güey Llega octubre Automáticamente Yo y los panas Carita fachera La resurrección Hermano Lo malo es que todavía Falta mucho Control izquierdo Versus control derecho Qué pe... Ay, amigo Sí es cierto Nadie usa el derecho Hermano De verdad Recién me acabo de dar cuenta Que lo tengo en el teclado ¿Qué te hace más atractivo? En una conversación Inclina tu cabeza al costado Así Perdón Sentirás el peor dolor Del infierno Yo a los 8 años Cuando me decían Que tenía novia Me molesta Cuando la gente Habla de mí Y no sabe un c***o ¿Sabes? Eso me molesta Y vosotros No digo tú Digo en general Habrán cosas de Chris Que no es verdad Y ese me enfada Por eso Y ahorita Deseando tener una Compadre Mi debilidad Tiene nombre Apellido Unos ojos hermosos Y una sonrisa Que enamora Hombre apellido Y sus ojos hermosos Y una sonrisa Enamora Uy, qué temazo, hermano Es que me encantas tanto Si no miras Yo sé Yo sé que ustedes Quieren más A ese Ricardo Hermano Como que Ricardo Es cristiano Yo tratando De distraer a mi amigo Para que no vea Cómo se comen A besos A la que le gusta No, hermano Eso Si son amigos De verdad Lewandowski A mí me dio risa Porque me aplicaron Esta broma Que A cualquier gay Que nos esté viendo Seguramente Ha hecho esta broma Que es cuando le preguntan A una persona Homosexual Y Y tú Cómo Cómo te diste cuenta Que eras gay Y te dicen Igual así Preguntando Ayuda gente La luna me sigue Este es tonto Mami Oye Ya lo decidí Si voy a abrirme Un Loli Fans ¿Alguna opinión Al respecto? ¿Qué? ¿Un Loli Fans? Sí Pero la mitad De lo que ganas Es mío Y nos vamos De vacaciones Otro trabajo Bien hecho Señor Jabón Bueno Le voy a dar 250 mil pesos Al ñato Si dice Tintín Corre Corre Tintín Tintín No 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 Está mal Está muy mal Reírse de eso Bien Las mujeres Tiene que ser rico 1.8 metros Guapo y rico Los hombres Cuando ven A la cajera Del Mcdonald's Si es cierto Hermano ¿Qué viste? ¿Qué viste? ¿Qué viste?